El informe presentado por el Sistema de Producción, Consumo y Comercio indica que el ato ganadero ha tenido un crecimiento del 0.3% en el primer semestre del año, en comparación al mismo periodo de 2022. También se estima que en el ato bovino actual es de 5.829.067 cabezas de ganado. La ganadería nicaragüense aportó en este periodo 788.000 cabezas de ganado para la industria, exportación de pie y rastros municipales teniendo la capacidad de sostener una extracción del 14% del ato. Especialistas del Hospital Verde Calderón realizaron una cirugía a una embarazada para corregir los defectos de la columna vertebral de su bebé. Fue diagnosticado con espina bífida. La paciente es originaria de la comunidad Cucuya, en el municipio Rancho Grande del departamento de Matagalpa, quien fue captada por la red comunitaria del modelo de salud familiar del Ministerio de Salud. Esta es la cirugía número 27 que los especialistas realizan en el país. El precio de los combustibles continúan congelados en Nicaragua. El gobierno decidió seguir asumiendo la variación en el valor del petróleo a nivel internacional, dijo el presidente de INIDE, José Castañeda. El funcionario destacó que desde hace más de un año se viene aplicando esta medida, que le cuesta entre 3 y 8 millones de dólares al gobierno semanalmente. El precio de la gasolina super se mantiene en 48.97 Córdobas y el de la gasolina regular en 47.81 y el diésel en 43.21 Córdobas. La compra de las maquinarias que se destinarán a la limpieza en el mercado oriental tiene un valor de 10 millones de Córdobas. Las autoridades de la alcaldía entregaron este viernes la flota de la Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA, que recolecta la basura en ese centro de compras. Entre los medios entregados están un camión de doble cabina con capacidad de 3.5 toneladas de carga, un camión volquete con una dirección hidráulica con capacidad de 10 metros cúbicos y una mini cargadora con capacidad de levantar 2.000 libras. Desde las 6 de la mañana, centenares de devotos de Santo Domingo lo acompañaron en su tradicional recorrido por los barrios orientales de la capital, una romería que se realiza cada año mientras la imagen permanece en la iglesia que lleva su nombre. En un recorrido aproximadamente de 8 kilómetros de ida y vuelta, pasando por el corazón del mercado oriental, la imagen es llevada a la iglesia El Calvario, donde es recibido por Jesús el Nazareno. Cargado por promesantes, sigue su trayectoria por los barrios Ángeles, la Casa de los Encajes y por la tarde regresa a la iglesia Santo Domingo. La alcaldía chinandega, en coordinación con el Comopred, inauguró la feria para la comercialización de pólvora de cara a la celebración tradicional gritería chiquita en el occidente del país. Se informó que la feria finalizará el 15 de agosto y las familias podrán adquirir variedad de juegos pirotécnicos para celebrar la Asunción María. Diputados de la Asamblea Nacional realizaron una conversatoria para celebrar el Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas, con el fin de compartir los logros y avances en el intercambio de cultura y la esencia de la nación. La diputada Chayra Downs, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Régímenes Antónomos de la Asamblea Nacional, comentó que celebramos y conmemoramos la lucha de los pueblos originarios que en el transcurso de la historia han mantenido esa identidad. La muerte de dos inmigrantes arredados en el alambrado de muros flotantes de Río Bravo desató la indignación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reaccionó llamando inhumana a la actitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. El mandatario informó que uno de los fallecidos es de origen hondureño y que la Cancillería mexicana investiga la nacionalidad del otro muerto. Más de 40.000 niños migrantes irregulares transitaron por la selva panameña de Darien en los primeros seis meses de este año. La cifra es superior a la del 2022, alertó hoy el municipio. De acuerdo con un comunicado, la Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la mitad de esos infantes tiene menos de cinco años. El director de esa institución, Gary Conil, consideró urgente la necesidad de adaptar políticas nacionales más amigables para los menores, así como sólidas respuestas humanitarias, incluyendo servicios de salud. Señaló que los gobiernos deben garantizar vías migratorias legales, coronadas y seguras y el acceso a servicios esenciales como educación, protección y salud. El gobierno de Honduras aprobó la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 12.000 centros educativos ubicados en los 298 municipios del país. Lo anterior se conoció durante una reunión del Consejo de Ministros encabezado por la presidenta Xiomara Castro, quien criticó a las administraciones neoliberales por el abandono de las escuelas hondureñas. Durante 12 años no se reparó ni una sola escuela. Hoy vamos a poder dar la educación de calidad que nuestra niñez necesita, destacó la mandataria. El Ministerio de Trabajo de España dio un ultimátum a la compañía de reparto Globo, la principal empresa del sector en el país, que opera en 1.500 ciudades de más de 20 países. Globo mantiene desde hace unos años un impulso con el gobierno español al emplear a sus trabajadores como falsos autónomos, en vez de hacerlo como un contrato regular de asalariados, como estipula la ley. El ministerio encabezado por Yolanda Díaz ha decidido que emprenderá acciones legales si continúan la negativa a cumplir la legislación vigente. La aprobación en 2021 de la conocida como Ley Freedom brindó nuevos derechos a los trabajadores de este tipo de empresa, mientras que el año pasado se modificó el código penal para incluir penas de cárcel de seis meses y siete años para los responsables de las compañías que realicen prácticas ilegales con sus trabajadores. Un deslizamiento de tierra provocó la muerte de siete personas y otros 30 desaparecieron en el palinario montañoso de Chauvi, informó el Ministerio del Interior de Georgia. Las autoridades evacuaron en varios helicópteros unas 200 personas que estaban alojadas en un hotel. El ALUT arrasó con las pequeñas cabañas de madera que estaban situadas en la lindez del río Shang-Cahin. La fase de grupos del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 concluyó y la configuración de los octavos no representará varios partidos que son de pronóstico reservados. Los especialistas en deporte consideran que los octavos de final comenzarán este sábado 5 de agosto y será hasta el 8 de agosto. En cada jornada se disputaron dos encuentros por día. El telón se abrirá con el duelo entre España y Suiza. Las españolas son uno de los favoritas a llevarse el título, aunque el seleccionado español perdió por goleada 0-4 ante Japón en la última jornada. El FC de Dallas anunció la llegada del internacional español a Siet Hilarra Mendy. El mediocampista de 33 años era capitán del Real Sociedad y jugó dos temporadas en el Real Madrid. Hilarra Mendy, que el pasado 4 de junio se despidió de la Real Sociedad, jugará con el equipo texano lo que resta de la temporada 2023. FC Dallas señaló en un comunicado que también tiene una opinión para el centrocampista de 33 años de edad. Juegue con el equipo en 2024. Fabien Marta, uno de los financiadores del film Son of the Freedom, fue arrestado por el delito de secuestro de niños por la policía metropolitana de San Luis, en los Estados Unidos. Cabe resaltar que Marta financió la película a través de un crowdfunding junto a otras personas, es decir que si bien no tuvo relación directa en la realización de la cinta, su nombre sí aparece en los créditos de esta producción como Fabien Marta & Family. Se le impuso una fianza de 15 mil dólares pero que de un libertad bajo fianza personal tras su comparecencia inicial el 24 de julio. No está clara la naturaleza del incidente al que se refiere la causa penal, pero sí se demuestra su culpabilidad podría pasar hasta 10 años de prisión. Las estrellas de Hollywood presentan ayuda a sus colegas menos poderosos, al menos en lo adquisitivo, durante la huelga de actores y escritores que este viernes cumple tres semanas de haber comenzado. El sindicato que agrupa a más de 160 mil miembros anunció que gracias a las donaciones han podido reunir más de 115 millones de dólares para el programa de ayuda financiera pues los manifestantes no pertenecen a los ethnic listeners, como se conoce a las grandes estrellas de la industria. Mientras Madonna continúa su recuperación desde una hospitalización reciente, se detuvo en un concierto de Beyoncé durante el fin de semana con tres de sus hijas a cuestas. Según una foto publicada en la última historia de Instagram que Madonna a principios de esta semana, el ícono de Boogie asistió al espectáculo de romance de la cantante Brick en el estadio MenLife en Nueva York con sus hijas Mercy, Estela y Esther.